Gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, los golpeó y realmente pues si necesitamos de una terapia. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Exclusivas TV. Yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella también algún día logre todos sus sueños. Pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre. Pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella insiste que tiene un video el cual no existe porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida. Y menos algo tan bajo como lo que se me acusa que es falso, totalmente falso. Y pongo las manos en el fuego, ¿por qué? Porque yo no miento. Es lo único que no he hecho en mi vida, mentir. Me he comunicado con ustedes, con mi música, he escrito mucho. También he buscado la manera de acercarme a ella. Si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude. Yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto. Yo también tengo mis problemas y esos los he aceptado, los he tratado con mis terapias, con mis doce pasos. Y creo que también el sufrimiento viene del egocentrismo. La tristeza es de Dios. La tristeza es de Dios. Entonces... La tristeza es de Dios.